Música Regresamos con más información, la defensa civil abre sus puertas a quienes quieran hacer parte de ella y convertirse en líderes voluntarios En el municipio de Tuluá están abiertas las convocatorias para las nuevas incorporaciones en la defensa civil En estos momentos estamos haciéndole la cordial invitación a todo el pueblo tuluño a que nos incorporen a la defensa civil junto a Tuluá Que queda en el barrio Rubén Cruz Vélez, en la calle 24, número 1417 Estamos acompañando, brindándole a la ciudadanía que nos acompañen a esta gran institución, a la defensa civil colombiana, a la institución social y humanitaria más grande El proceso de incorporación tiene una duración de seis meses, en donde realizan un curso de diferentes tipos de rescate y soporte vital básico Se pueden acercar al barrio Rubén Cruz Vélez, a la calle 24, número 1417 O puede comunicarse al 302-229-0314 Los requisitos que se necesitan para las incorporaciones son la entrega de unos documentos y exámenes médicos Los requisitos son unos básicos como ser colombiano, llevar cédula de ciudadanía, tener los antecedentes de procuraduría, controluría, los antecedentes policiales, un certificado médico y un certificado de vacunas Y un certificado psicofísico que se hace, entonces esos ya se acercan a las instalaciones y nosotros nos encargamos de darles una carpeta Las personas interesadas pueden acercarse a las instalaciones y hacer parte de la defensa civil, la institución social y humanitaria más grande del país